El cardenal Cañizares renovó la consagración de la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús. La celebración comenzó con una procesión desde la parroquia valenciana bajo su advocación, en la que la imagen del Sagrado Corazón de Siete Aguas fue llevada en anda hasta la catedral, por las calles del centro de la ciudad. Aquí, en la catedral de Valencia, en la Iglesia Madre de Valencia, está aconteciendo algo muy importante, aunque no lo sepa, toda Valencia. Sobre esta diócesis, es ciertamente un momento en que además también el corazón de Cristo ha consagrido nuestro corazón en nuestro de los que estamos aquí presentes, por el corazón de todos los valencianos, de todas las diócesis, nos abre a la misión que todos tenemos. Nos hace ser verdaderamente misioneros, evangelizadores, todos y donde estemos. Necesitamos contemplar y admirar cuanto se entraña el corazón sacratísimo de Jesús para aprender lo que es el amor, lo que significa paz. La consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, en un acto que presidió el rey Alfonso XIII. Cien años después, se ha realizado en el mismo santuario la renovación de la consagración de España en una misa con la asistencia de fieles de todo el país, entre ellos grupos de parroquias y movimientos presentes en nuestra diócesis como la Fraternidad del Arca de María, que organizó varias peregrinaciones desde Valencia. Nuestra diócesis ya se consagró al Sagrado Corazón de Jesús un año antes, en 1918. El acto de la catedral también fue el primer encuentro con el cardenal de los grupos que organizan los retiros de Maús en nueve parroquias de la diócesis, en los que han tomado parte más de 3.000 personas en los últimos cuatro años. ¡Gracias!